Señor, ¿usted vive en esta zona? Sí, acá. ¿Este es su medidor? Sí, de mi casa. ¿El del Norte no le ha cambiado su medidor? No, no lo ha cambiado, se ha caído. Ahora, como están llevando, ¿cómo se llama? Lo que están llevando, vereda, se ha caído el muro. Por eso lo que estamos reclamando en Luz de Guarán, y no nos hace caso, hemos llevado papeles todos, y no nos hace caso. Dice que vamos a esperar dentro de un mes tu vida. Y si cae encima de los niños, si cae para nuestra casa, ¿Cómo vamos a esperar esas cosas tu vida? Usted, dígame, ¿no vas a esperar hasta que haya accidente tu vida? ¿Los cables están, imaginamos que también? Sí, mal está, cables también, pues. Tienen que hacer todo. ¿Hace cuánto tiempo ustedes han presentado su denuncia? Ya hace dos semanas, 15 días ya, 15 días. ¿Qué inconvenientes se presentaron en quien lugar? El tema del poste del umbrado poste. ¿A mitad? ¿Qué inconvenientes se han presentado por el tema de este poste que estaba se utilizando la vida? ¿Cuáles son los problemas que ha tenido? Ah, porque el poste se va a caer, pero ya está mal colocado. Mal colocado está en ese sitio, y no está bien colocado. Por eso hemos reclamado para que vengan, para que colocan. ¿A qué respuesta le dan? Tienen que colocar, señorita. Tienen que venir, tienen que cumplir, porque nosotros estamos pagando los recibos de luz, cada mes estamos cumpliendo pagando. Ahora, ¿ustedes de repente en este recibo de luz, ustedes tienen algún tipo de exceso de cobro de repente? ¿Ustedes han notado esto? No, no, no. ¿No les han cobrado adicionalmente de repente algún retraso o algo por el estilo? No, no, no. Yo estoy pagando todos los meses. Ah, usted está pagando, claro. Pero ha habido un aumento quizás en la tarifa de la luz. Ah, sí ha venido, sí ha venido aumento. Más que otras personas que utilizan, yo no tengo tampoco mucho ni... Claro, usted más o menos tiene un promedio de su consumo, pero de repente hay meses que le suben más. Más bien, más bien. Más de 70 soles, 80 soles estoy pagando, no es tan poco. Señora, por ejemplo, vimos en la caja de luz, ¿esa es su vivienda? Sí, señorita. Sí, ¿qué problemas tiene usted con el tema del fluido eléctrico? ¿Los postes? Los postes deteriorados. Los postes estamos afectados acá en Candelaria, porque esto, por ejemplo, hemos presentado en el norte para que venga a arreglarnos y no han venido hasta ahorita. Entonces nos han dicho que ustedes pongan su gasto y que nosotros no tenemos que ver nada. Eso no nos hace caso. Y no es justo eso, porque nosotros estamos pagando vía pública todo y que nos afecta ya toda la vecindad y vamos a quedar sin luz y se cae. ¿Qué problemas está ocurriendo? Y también tenemos problemas que no tenemos una salida, una rampa, las cocheras que hemos dejado para proyectos, estamos en ese problema con el señor alcalde que nos ignora, que están haciendo acá los ingenieros. Pero en un perfil, supuestamente se tiene que especificar ese tema. Sí, pero no nos ha informado, porque nuestro presidente hemos tenido siempre, ha sido manipulado nuestro presidente, que no le ha dado pase el señor alcalde. Por ejemplo, vemos, señora, las cajas de luz se encuentran en mal estado. Sí, está en mal estado todo. Esa es su vivienda. Sí, mira, mira. ¿Qué pide, señora? El del poste mal estado. ¿Qué tiempo tiene esa caja de luz? ¿Qué tiempo tiene? Ya tenemos como ya, ¿cuántos años? Como de 2000 a... de 2000 a este... Más de 10 años. No, más ya. Más. Ya tenemos más años. En todo caso, ¿qué le pediría usted a la empresa? No, yo pediría a la empresa que venga a mirar así como nos cobra para que en el nombre este... que nos salga el problema, pues estamos mal. Ahora, este... Imaginamos que este deterioro de los medidores y todo esto es también por el tema del clima, porque hay bastante humedad. Claro, no nos puede... Pero no hay corriente. No hay medio mantenimiento. No, no, mira, estamos... Hemos solicitado que no nos arreglaría. Esa tierra es alitrosa, ¿no? Ahora, señor, usted, este... ¿Ha tenido un tema de cobro excesivo, de repente, del tema de su recibo de luz? Sí, nos ha subido la tarifa. ¿Cómo se han dado cuenta usted? Por ejemplo, nos hemos dado cuenta porque ha venido últimamente este... ya pues demasiado. ¿Cuánto pagan normalmente? Por ejemplo, yo estoy pagando 84 soles. Yo no utilizo frigidera. No tengo microondas, no tengo arrocera. Hay veces yo cocino hasta leña y ya pues... ¿Y normalmente cuánto paga? Yo normalmente pagaba anteriormente 18, 20. ¿80 soles es demasiado excesivo? Sí, es demasiado excesivo. No sé, ellos cortan y después nos cobran. Ya. Bueno, no no quiero. Loosería bien. Estoy dispuesto a la manera de mí. Gracias.